Me quedo, el tema anterior, me quedo con la sangre nueva de Danilo. Yo entiendo que el presidente Danilo Medina se refirió al tema de la sangre nueva a todos esos jóvenes que como yo estamos aspirando a puestos electivos y que vamos a transformar los partidos políticos. Esa es la sangre nueva que el presidente Danilo Medina se refirió. Pero debió decirlo antes de ser derrotado en la Cámara del Diputado. No, no, mira, yo apuesto a que un grupo de jóvenes que encarnamos la sangre nueva. Esa es la sangre nueva. Esa apuesta suya está muy buena. A partir de ahora yo lo veo desde el punto de vista de Danilo Medina. ¿Por qué esperar verse acorralado para decir necesitamos una revolución democrática a lo interno del PPD? En mi pupilo es este, Gonzalo, hace dos años. Ahora que él no puede, porque no fue que él no quiso, él quiso y el lenguaje corporal de él, tú lo sabes, el lenguaje no verbal de Danilo en ese discurso fue me derrotaron. Mira, yo entiendo que el PLD está acostumbrado a ir a internas, a elegir su candidato y luego ir unificado. Solamente en el 15 no se hizo porque el presidente Medina se llevó, ¿verdad? Se impuso, se impuso. Pero en el 2007. ¿Ustedes recuerdan cuando en el 2000 Danilo se enfrentó a otros precandidatos también? A David. A Jaime David. A Jaime David, que era el candidato idóneo y genuino de las bases del PLD. Entonces, el tema es que siempre, señores, el PLD está acostumbrado a elecciones internas, no como otro partido que ha reservado 29 senadores. El PLD el 6 de octubre va a unas elecciones abiertas con toda su militancia participada, 4 mil y pico de personas van a un ejercicio democrático. Entonces, el PLD está acostumbrado a hacer sus ejercicios internos. No hay ningún inconveniente con eso. Eso es democracia. Y el 6 de octubre se van a elegir los candidatos y todos nos vamos a circunscribir a lo que diga el Partido de la Liberación Dominicana. Siempre ha sido así. Eso va a ser así. Ha dado ejemplo siempre el PLD de democracia interna. Que se impone el poder, como dijo Danilo en una oportunidad, que se impone el danilismo porque la mayoría de los nuevos miembros del Comité Central y del Comité Político son danilistas, lo sabemos. Sí, pero en este caso vota todo el que está inscrito en el padrón de la Junta y las bases del partido están ahí para elegir sus representantes. Llegó el momento que las bases habían pedido tanto. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. A veces me llama la atención que queremos cosas en un lado, pero en el otro las satanizamos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, no puede ser. Enfrentamos el mejor alcalde del país. Abel Martínez debería ir solo. El PLD debería decir, no, yo tengo un lujo de alcalde en Santiago. No aceptamos a nadie que lo enfrente. Sería una pérdida de tiempo y de dinero. Señores, pero el país, gente de todas las provincias del país y los municipios dicen, yo quisiera un Abel Martínez aquí. Menos las autoridades del partido. No, 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 porque tú generalizas también. Una parte, porque Abel Martínez goza de una parte importante de las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago y de la militancia del Partido de Santiago. Adicional, adicional a toda la gente y los ciudadanos de Santiago que han dicho que quieren que Abel Martínez siga. Y mira, me gusta hacer mis comentarios objetivos sin parcializarme. Pero cuando Abel Martínez vino en la gestión pasada, dije, yo apoyo a Abel Martínez. No me arrepiento, por eso lo voy a apoyar de nuevo. Y es la primera vez que abiertamente hago un señalamiento de una intención de apoyar a un candidato. Y todo el mundo sabe que yo tengo candidatos por los que trabajo. Así mismo. Pero la ciudad de Santiago, el municipio de Santiago de los Caballeros merece seguir con Abel Martínez. Bueno, placer. Gracias, Angelina. Gracias, David. Regresamos en breve con una sorpresa. Usted mantenga la sintonía. Luna TV Canal 53, Luna con el pueblo. Regrese en breve. Ya volvemos.